Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustitutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy a currucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu